Mira, Chaquete, ¿sabes lo que te digo? Que eres un tipo muy orgulloso y muy egoísta. Que por tu culpa, nosotros y el pueblo entero vamos a perder la mejor ocasión de nuestra vida. Pero que eso no es ninguna ocasión, que eso se llama pelotazo urbanístico. Y yo voy a tener una de problemas. Cuidado. ¿Pero quién coño es este? Soy Dani Martínez, que vengo 2016. Y estos, estos se quedan en los 80. Porque en el futuro se la vais a liar con lo de las cláusulas suelo. Que sí, que me los he ido. ¿Nos quedamos en los 80, lechoncillos? Sí. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. En los 80 se vive de vicio. No nos moverán. Aunque estemos sin wifi, no nos moverán. Sin Facebook y sin Twitter, no nos moverán. Aunque no veamos el gol de Iniesta, no nos moverán. Y tú vendes porque te quedan dos capítulos, chaquete. Ya.